Bueno, la oferta, en caso de que alguna persona no pueda asistir al webinar en vivo, es que puede ver las sesiones. De hecho, creo que las sesiones ya las pueden ustedes ver. Les mandé un correo ayer. Este es el playlist de las sesiones. Va a aparecer ahorita en la ventana. Este es un playlist privado. No lo van a poder encontrar ustedes dentro de una búsqueda de YouTube. Aquí van a estar las cinco sesiones grabadas y son de acceso exclusivo para ustedes. Entonces, si no pueden llegar a la sesión, no hay problema. Pero para obtener el diploma, yo les voy a encargar al final del curso una tarea. Con esa tarea yo compruebo que ustedes aprovecharon todo lo que estuvimos trabajando aquí. Yo, de todas formas, de tres a cinco, aunque solamente haya una persona o no haya ninguna, voy a empezar. Voy a dejar la sesión y ustedes en cualquier momento la pueden acceder a ella y tomar el curso como debe de ser. Entonces, nuevamente, si ustedes por horarios o por complicaciones no pueden estar aquí, no hay problema, porque las sesiones son grabadas. Entonces, si no pueden asistir a la mayor parte del curso, lo que yo les pediría para otorgarles el diploma es que hagan una tarea que les voy a dejar al final del curso. Entonces, sería esa la situación para que estén tranquilos y pues hay mucha flexibilidad con este tipo de herramientas tecnológicas. No sé si pudiste escuchar, Pablo, lo que les comenté. Sí, no sé si me escuchas porque puse en silencio. ¿Me escuchas? Sí, te escucho perfectamente. Ah, perfecto, perfecto. Sí, sí. Bueno, lo último escuché que hablaste de la flexibilidad y del tema de la asistencia. Me imagino que hablabas del 80% de asistencia. Exactamente. Si no pueden hacerlo por los horarios, las sesiones están ahí y los contenidos son prácticamente de darle clic. Lo único que no es darle clic es la tarea que le voy a dejar a las personas que no logran el 80% de las asistencias. Ah, lo único. Que es justamente para darles la flexibilidad de no poder asistir, pero también que me den evidencia de que al menos atendieron a las sesiones grabadas. Entonces sería esa la situación y bueno, sin más comenzamos ya esta sesión en particular. Les recuerdo que la estamos grabando, entonces esto va a aparecer en el playlist que les mandé el mensaje el día de ayer. Voy a colocar en silencio sus micrófonos y comenzamos. Ustedes ya deben de tener. Ah, esta es la máquina virtual. Vamos a trabajar directamente sobre Anaconda en Windows. Hay dos maneras de hacerlo. Una es utilizando la máquina virtual que es en VirtualBox. Y la otra es con Anaconda. Veremos Jupyter Notebook. Ah, por cierto, no les comenté y esto es importante. Para salir de Jupyter Notebook, lo que tienen que hacer es picarle aquí con la espantosa X o Control-C dos veces. Con eso ustedes se salen de la notebook. No pasa absolutamente nada porque todo lo que ustedes grabaron se queda grabado tal cual dentro del entorno que genera Jupyter. Así que no se pierda absolutamente nada. Dejemos que corre un poquito. Voy abriendo el navegador. Es lo que ustedes tienen aquí. Se abre el navegador. Y yo tengo en el escritorio los apuntes. Y vamos a empezar con el tercer capítulo. ¿Estamos aquí todos? Ok, muy bien. Bueno, ¿qué son expresiones? Una expresión es una combinación de valores, operadores, funciones y métodos. Vamos a hablar de funciones y métodos más adelante. No se preocupen si no entienden qué es. Entonces, queda por resultado un valor en una sola línea. Entonces, esto de aquí es una expresión. Tengo, en este caso son dos objetos que tienen valores de uno y uno. Y un operador que al dar a Shift-Enter me va a regresar este resultado. Si ustedes se fijan, hay una diferenciación entre la entrada, que es esto, y la salida. Una expresión siempre va a tener una salida dentro del entorno interactivo. Aquí yo estoy evaluando si 45 es mayor o igual a 11 y me va a dar un resultado que en este caso es true, que es verdadero. Aquí lo que estoy haciendo es que tengo un objeto, que es una cadena de caracteres, el cual la subestima un método llamado oper, que me convierte en mayúsculas este texto. Esto es una expresión es, en una línea, una serie de elementos que pueden ser valores, objetos, funciones, operadores. También pueden ser que cuando yo le doy la ejecución, el intérprete me da un resultado. Ahora bien, existen además de las expresiones, las declaraciones. Las declaraciones son unidades de código que el intérprete de Python puede ejecutar. Y en realidad una declaración es un tipo de expresión porque siempre va a regresar algo, nada más que extendida. Entonces, no necesitan entender el código, pero por ejemplo aquí yo le digo que el valor inicial es 0. Voy a iterar en un rango de 0 a 24. Y voy a hacer una sumatoria de cada uno de estos números, y lo voy a guardar en Y y al final voy a desplegar Y. Esto es una declaración. Es una pieza de código que puede incluir este tipo de estructuras y una o varias expresiones. Aquí hay algo muy importante. Si ustedes se fijan, no apareció out cuando ejecuté este código. Lo que apareció fue 300, pero aquí no dice out. Lo vamos a ver un poquito más adelante. El intérprete de Python permite ejecutar múltiples líneas de código en una sola, separándola por puntos y comas. Entonces yo tengo esto de aquí, en donde estoy asignándole a el valor de 3. Entonces, B es igual a A por 4.5. Aquí yo estoy pidiendo el valor de B y aquí el de A más 5. Estas dos últimas son expresiones que van a regresar algo, un valor. Si yo le doy shift enter, si ustedes se fijan, lo que regresó fue el último valor. A más 5, B no aparece. El intérprete de Python ejecuta la línea y únicamente va a regresar el resultado de la última expresión. No, no Pablo, no vamos a asumir que X comience en 0. Ah, aquí en el rango. Sí, la función range me dice, el rango va de 0, si no le digo nada, hasta antes de 25. Entonces va de 0 a 24. Entonces, bueno, aquí tenemos la expresión. Si yo quisiera conocer el valor de B, únicamente en el intérprete doy su nombre y aquí está el valor de B. Si ustedes se fijan, aquí estaba, pero no lo desplegó. No es recomendable usar este recurso ya que se corre el riesgo de que el código se vuelva ilegible. En el caso de Python, sí, el punto y coma tiene un valor, pero prácticamente no se usa. Es preferible una línea por cada una de estas expresiones. Ahora, aquí hay una diferencia entre entornos. ¿Se acuerdan ustedes que tenemos el entorno interactivo y el entorno de ejecución? El entorno interactivo es lo que tenemos aquí o lo que tenemos con nuestro shell. Dejen que carguen. Aquí lo que tenemos es que las expresiones, cuando se ejecutan directamente en el entorno, tienen una salida. Esto que tenemos aquí en Jupyter es una metáfora del shell. ¿Qué es un shell? Es una pantallita, normalmente en negro, de fondo negro, con el cursorcito aquí. Ahí está nuestro shell. Que está esperando una indicación. Aquí tenemos una expresión en donde estoy validando si 15 es igual a 25. Y cuando yo le doy Enter, me despliega el resultado. A esto, a lo que se escribe justo después de los tres signos de mayor o igual, se le conoce como entrada estándar. Y esto es la salida estándar de Python. Esto funciona cuando estamos en el entorno interactivo. Ahora, nosotros vamos a tener el entorno de ejecución, en donde vamos a crear un programa, como este de aquí, llamado expresiones.py. En donde, si ustedes se fijan, tengo este comentario, que ya les había comentado que es para entornos Unix. Y lo único que hice fue copiar y pegar las mismas expresiones. ¿Qué pasa cuando yo lo ejecuto? Salgo de aquí. Me voy al escritorio. A mi subdirectorio, en donde está. Es dir. Y cuando doy dir, déjenme hago esto un poquito más grande. Cuando doy dir, me dice qué es lo que contiene. Y dentro de este directorio, ¿Dónde está? No, está en código. Tengo el archivo expresiones.py, que es el que yo tengo aquí. Si yo le doy clic, aparece esto. Cuando yo lo corro desde la terminal, recuerden, esto ya no es el shell, sino que es mi entorno del sistema operativo de Windows. Es mi símbolo del sistema. Python, expresiones.py. No se despliega absolutamente nada. Aquí, yo lo que estoy haciendo es la indicación para Jupyter de que corra este script. Y si ustedes se fijan, no pasa absolutamente nada, a pesar de que yo tengo este pedacito de código. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que el intérprete de Python es expresivo. Puede regresar valores cuando están dentro del intérprete. Cuando ustedes lo están ejecutando, Python no va a regresar nada si yo explícitamente no pido que regrese. ¿A qué me estoy refiriendo? A que si yo ejecutara como un programa esto, les llenaría la pantalla si fuera un programa muy extenso de salidas que yo no necesito. Yo tengo que decirle al entorno de ejecución que despliegue información de forma obligatoria. ¿Cómo lo hago? No sé si hay un cat aquí. No, no está. Bueno, aquí está. Por ejemplo, Hola Mundo. Vamos a verlo desde acá. Tiene la función print. Cuando yo entro a mi terminal y lo ejecuto, print es una función que me dice despliega el dato. Como ustedes ven aquí, desplegar. Aquí tenemos out, out, out. Digo, este... La salida no es lo mismo que desplegar. Este print despliega información. Aquí lo que estoy haciendo es obtener la salida del resultado de la expresión. Son cosas distintas. Para que un programa en Python pueda desplegar información necesita una salida que en este caso para la terminal es el print. Hasta aquí queda claro la diferencia entre el entorno interactivo que tenemos aquí y el entorno de ejecución. Ok, si hay dudas pueden detenerme en cualquier momento. Tenemos bastante tiempo. Vamos al siguiente capítulo. En donde, bueno, ya vimos cuáles son las expresiones. Ahora vamos a los tipos de datos que tiene Python y a los operadores. Todos los lenguajes de programación tienen algún tipo de dato. Nosotros tenemos que diferenciar los datos dentro de su naturaleza para poder manipularlos de alguna manera. Python tiene ciertas particularidades que son los tipos dinámicos. ¿Qué significa esto? De que Python puede inferir el tipo de datos sin que ellos se lo digan. Me comentaban que ninguno de ustedes programaba, pero ustedes en otros lenguajes de programación tienen que indicarle al lenguaje qué tipo de dato es para que lo reconozca como tal. En el caso de Python simplemente lo escriben y Python va a inferir, no es adivinar, va a inferir qué tipo de dato es. Una vez que el dato está definido tienen las características de ese tipo de dato. Eso significa que es fuertemente tipado. Cuando ustedes definen el tipo de dato no pueden combinar peras con manzanas porque no son compatibles. Es a lo que nos estamos refiriendo con que es fuertemente tipado. Hay lenguajes como las viejas versiones de JavaScript en donde ustedes podían combinar cadenas de caracteres con números. En el caso de Python o es una cadena de carácter o es un número o se utiliza un operador compatible. Ahorita vamos a ver qué es un operador. Los tipos en Python son clases. ¿Qué es una clase? La clase es una parte fundamental de toda la teoría de programación orientada a objetos. En Python todo es un objeto y todos los objetos emanan de una clase. Lo vamos a ver en el siguiente capítulo. ¿Qué tipos son los que tenemos? Tenemos tipos numéricos en donde tenemos números enteros que pueden ser expresados como decimales, como binarios, como hexadecimales o como octales. Como decimal lo único que tenemos que hacer es colocar la representación del número. Como binario tenemos que preceder con 0 y b. Y entonces escribimos números binarios con hexadecimales 0 y x y la expresión en hexadecimal. Vamos a hacer un ejemplo rápido. Voy a copiar esto. Cuando yo le doy shift enter 0 x 18 esto en hexadecimal es 24 en decimal. El underscore antes de x ¿el 0? Ah, esto de aquí es un error. Es una tipografía de display. Ahí está. Es para que aparezca en itálica. Ya, ahí está. Ahí está. Tenemos los octales que es lo mismo nada más que es el 0. Déjenme ver si es 0. Sí, parece que no lo reconoce en esta versión de Python. A veces cambia un poquito. Déjenme ver si es la O. No, déjenme averiguarles cómo es con octales. en esta versión de Python no acepto octales. Déjenme verlo. En otros lenguajes de por ejemplo, en la versión previa de Python 2 también se identificaba lo que se conocía como un entero largo. Python 2 es un lenguaje que ya tiene, bueno, Python ya es un lenguaje que tiene algunos años, ya no es tan joven y teníamos antes computadoras de 32 bits. Entonces, lo que hacía Python era ajustarse a la capacidad de generar números de la computadora. Los números enteros tenían cierto límite por tener muy poca capacidad de despliegue de información por la arquitectura del procesador, los 8 bits. Y entonces teníamos números que aún cuando para nosotros podrían parecer grandes, en realidad no lo eran y que los podíamos rebasar fácilmente. Es por eso que para utilizar un tiempo especial se colocaba la L. Lo que le decía Python que se fuera más allá del límite de los 32 bits y generara un entero todavía más grande. Con Python 3 la L ya no es necesaria y lo único que puede restringir el tamaño de un entero es la capacidad de memoria de la máquina. Entonces solamente tenemos int sin la L en Python 3. Tenemos los números reales entre comillas que son los de punto flotante en donde tenemos un número entero con su representación el punto y los decimales. ¿Por qué hablo de que es relativamente un número real? Por la precisión de los números flotantes. Hay que tomar en cuenta que la precisión de los números depende de la capacidad del equipo de cómputo. Por lo que en ocasiones una aparición con número de tipo float no dará el resultado exacto sino una aproximación. ¿Qué tenemos aquí? 2 entre 3 es 1 y una sucesión infinita de 6 perdón es una sucesión infinita de 0 y los 6 siendo formales lo que tendríamos aquí sería una sucesión infinita o un redondeo a 7 lo que yo tengo es una representación de esta fracción dentro de la capacidad de la computadora. Esto lo podemos modificar con las variables de entornos pero por defecto esta es la precisión que vamos a utilizar en la computadora. Si ustedes son matemáticos me van a decir bueno 2 tercios no es esto pero si ustedes están haciendo no sé una cotización un presupuesto y están hablando de pesos pues a lo mejor lo que ustedes quieren es nada más esta pequeña partecita. Entonces sí esto es una representación de números reales pero con una precisión limitada. Esto es por lo que a veces no cuadran las cuentas cuando ustedes están en la hoja de cálculo por la precisión que utiliza la computadora de que se devanan el cerebro de no saben dónde está el error y lo que sucede es que no es preciso sobre todo cuando tienen miles de líneas o miles de campos que están sumando restando haciendo operaciones la precisión depende del equipo. Una preguntita por ahí ¿alguno de ustedes sabe lo que es un número complejo? ¿O alguien no sabe que es un número complejo? ¿no pueden poner en el chat? Ok perfecto muy bien Pablo Esteban un número complejo es una representación de si ustedes se acuerdan cuando estábamos ahí en la secundaria nos decían que raíz de menos uno no existía que nosotros no podíamos sacar gracias Olivia perfecto que lo sepas entonces lo que hacemos aquí es manejar números complejos que es un par de números un número real y un componente imaginario normalmente este componente imaginario corresponde a raíz de menos uno y es i en este caso es j entonces tenemos el componente de los números reales y el componente de los números imaginarios con j estas son las expresiones como nosotros lo podemos identificar que otros números tenemos los valores booleanos bool pues es el apellido de un matemático ¿dónde está? George Bull de este señor que inventó que inventó un sistema de aritmética lógica bueno álgebra lógica que es el álgebra booleana aquí pueden averiguar un poquito más al respecto ¿qué nos dicen? que puede adoptarse en la lógica dos valores que es verdadero o falso esta lógica booleana se ajusta mucho a la lógica de las computadoras porque las computadoras a menos de que estén hablando de computo cuántico solamente son una sucesión de ceros y unos que son procesados pero no es otra cosa más que cero o uno apagado encendido y entonces verdadero o falso es muy natural para una computadora en este caso porque es un valor numérico porque false equivale numéricamente a cero y cualquier otro número o cosa equivale a true y su valor por defecto es uno ahorita vamos a ver los ejemplos ¿qué otros tipos de datos tenemos? bueno tenemos los numéricos los booleanos que son un tipo especial de valor numérico y las cadenas de caracteres que es una sucesión de caracteres que tienen que estar encerrados entre comillas o entre apóstrofes si ustedes se fijan los ejemplos esta es una cadena de caracteres entre apóstrofes y esta es una entre comillas que incluye una apóstrofe tenemos otro valor que es none o sea nada cuando yo defino cuando yo creo una variable pero no la defino su valor por defecto es none lo vamos a ver más adelante ¿cómo sé cuál es el tipo de un objeto con la función type como les decía ayer las funciones son el nombre paréntesis y tiene que haber un argumento dentro del bueno puede haber un argumento dentro del paréntesis en este caso tengo type y una cadena de caracteres me va a decir qué tipo de datos aquí tengo un entero si yo le coloco tan sólo un puntito así ya es float con que haya un punto sin que haya decimales se vuelve de punto flotante aquí tenemos un número complejo exclusivamente con un componente imaginario vamos a hacer otro ejemplo es un boolean ¿cómo yo puedo convertir estos voy a llamarles objetos en este en python objeto y valor puede ser sinónimos en algunos casos ¿cómo convierto yo un objeto a una cadena de caracteres con str? si ustedes se fijan en type dice str pero cuando utilizo str como una función lo que me regresa es lo que yo le estoy ingresando con los apóstrofes ¿qué significa esto? esto no es un booleano es una cadena de caracteres que representa a true esto también es una cadena de caracteres yo no puedo hacer operaciones ni de booleanos ni de complejos cuando tengo los apóstrofes como convierto en enteros con int como yo les decía true por defecto es 1 una cadena de caracteres con la representación de menos 12 se convierte en 12 5.3 es truncado no redondeado aquí fíjense la diferencia ¿me escuchan? creo que estoy teniendo algunos problemas con el mouse ahí está ¿si me pudieron escuchar? ok perfecto aquí yo voy a tratar de volver a entero un número imaginario una de las características que tienen los números complejos es que tienen un componente dentro del mundo de los números reales un componente dentro del número imaginario yo no puedo decidir cuál componente es el que voy a convertir en entero y me va a marcar un error de tipo que me dice que no puedo convertir un número complejo a entero y bueno si tengo esto de hola como no es una representación de un número me va a marcar un error ¿qué significa esto? aquí viene el tema del tipado fuerte yo no puedo convertir hola en nada porque hola no representa un número yo no puedo convertir un número complejo a entero porque tengo dos componentes y no sé cuál es el que quiero convertir en entero aquí tenemos la función float que va a convertirme los datos en punto flotante me voy rapidito aquí este es incompatible y este también float es parecido a ent nada más que me va a dar una representación de un número real y la función complex me va a convertir en complejos estos números en este caso yo tengo un par de números 35 y 2 y este par que está separado por comas me lo convierte aquí tengo un número entero en los números reales el complejo es 8 más un componente de 0 en los números imaginarios y aquí tengo y aquí tengo uno que es una representación correcta pero en cadena de caracteres la función bool me convierte el dato a booleano todo lo que no es 0 es true hasta aquí alguna duda o pregunta ok antes de continuar les voy a hablar de los tipos inmutables un tipo inmutable es un tipo de dato que no puede ser modificado en su estructura eso lo vamos a ver más adelante pero vale la pena que lo entendamos aquí porque inmutable es int float bool complex y str inmutable significa que uno de los componentes de estos no puede ser modificado por otro lo vamos a ver un poquito más adelante para que lo entiendan pero quédense con este concepto int float bool complex y str son inmutables es una característica muy útil dentro de python ahora además de los tipos nosotros tenemos operadores un operador es la manera más básica en como nosotros podemos ejecutar una expresión dependiendo del operador que es un símbolo yo puedo ejecutar cierta operación con cierto tipo de dato entonces tenemos los operadores aritméticos de suma resta negativo si lo colocamos al principio multiplicación exponente que yo puedo exponer a fracciones división el resultado entero de una división y el residuo de una división aquí es en donde se vuelve a diferenciar python 3 de python 2 en python 2 las divisiones entre objetos de tipo int dan por resultado otro objeto de tipo int entonces 3 entre 4 me da 0 porque es 0.75 10 entre 5 si me da 2 exacto en python 3 entero entre entero es punto flotante aquí hay una recomendación aunque no se afecte la sintaxis el uso de espacios entre los operadores mejora la comprensión de las operaciones dejar un espacio entre el número entre el valor y el operador se sugiere dentro de python ahora bien seguramente ustedes se han encontrado en facebook con sus amigos de el la preguntita de bueno este reto solo para matemáticos este ¿cuál es el resultado de todo esto? y ustedes se ponen a hacer numeritos y a ver como jala pero python tiene una regla ¿qué es lo que va a atender primero? primero va a atender lo que está dentro de paréntesis después va a atender lo que está dentro lo que está siendo elevado a un exponente luego la multiplicación luego la división la suma y al final la resta si yo tengo esta expresión ¿qué va a ser primero? bueno primero dice exponente entonces 3 al cuadrado esto es 9 luego la multiplicación lo hace por 5 que es 60 luego la división que es 2 entre 9 entonces sería 60 más 2 novenos sí tienen el mismo rango en aritmética pero en este caso necesitamos definir cuando nos encontramos con una multiplicación una división python tiene que decir cuál ejecuta primero primero es la multiplicación esto que yo hice aquí si yo utilizo paréntesis es esto que yo tengo acá el resultado va a ser el mismo pero es muchísimo más claro esto que esto ¿y por qué? porque por ejemplo ahorita yo con los paréntesis la misma expresión que tengo aquí nada más que con los paréntesis en lados distintos el resultado cambió que es lo que yo les recomiendo en estos casos usen paréntesis la sintaxis la puede entender python pero el programador no déjenle claro al programador cuál es la sintaxis correcta de lo que ustedes quieren hacer como operación que implica a varios operadores las cadenas de caracteres los de tipo STR también tienen operadores el operador de concatenación y el de repetición el de concatenación lo que va a hacer va a ser unir a dos objetos de tipo STR y el de multiplicación va a multiplicarlo por un entero si yo le coloco 3.1 me va a mandar un error si yo le digo hola multiplicado por 3 pero el 3 es una cadena de caracteres me va a marcar un error para que sea correcto tiene que ser una cadena de caracteres por un entero el orden no importa y aquí la sumatoria yo no le puedo colocar un número porque no está soportado tiene que ser una cadena de caracteres tenemos también los operadores de relación que hace una especie no no es una especie que hace una comparación entre un valor y otro este operador que tiene dos iguales corresponde a una pregunta que es evalúame si A es igual a B el signo de admiración y el igual es A es distinto de B mayor que menor que mayor o igual menor o igual esta expresión lo que me va a regresar es un booleano que estoy haciendo aquí otra vez sin paréntesis este es un separador es un operador que va a estar sobre todos los demás entonces este va a separar el 6 y va a generar lo necesario por acá sería 81 por 2 igual a 6 perdón no es 81 se me olvidó perdón 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 es 9 raíz cuadrada la raíz cuadrada de 9 es 3 3 por 2 es 6 aquí lo que estoy haciendo es utilizar la exponenciación pero a fracciones como yo les comentaba voy a quitar esto ese es el resultado y evaluando la expresión es verdadero aquí lo hago al revés ahora si 2 por 9 es 18 la raíz cuadrada de 18 es 4 punto y algo y es falso además de estos operadores tenemos los esto es booleano estos son operadores lógicos aquí yo estoy evaluando una expresión aquí lo que yo estoy haciendo son operaciones con booleanos o me dice que cualquiera ya sea A o B tiene que ser verdadero para que yo regrese verdadero con que uno sea verdadero me regresa verdadero en este caso 15 no es igual a 3 y tampoco false es verdadero tengo ant con ant a fuerzas los dos tienen que ser verdaderos este es falso y este es verdadero ah no perdón 15 es mayor que 3 este es verdadero y este también es verdadero aquí yo tengo true que puede ser cualquier valor y 0 que es false como obligatoriamente los dos tienen que ser verdaderos me regresa 0 que es false para yo tener una respuesta booleana lo tengo que convertir ahora tengo hola y 1 2 3 cualquier cosa distinta de 0 es verdadero sin embargo aquí lo que está haciendo como ocurrió acá arriba es convertir esta expresión al final en algo numérico no en un booleano si yo quisiera hacer la expresión como booleano es esta son algunas particularidades de python entonces para qué me sirve esto por ejemplo imaginemos que ustedes van a evaluar si un valor es distinto de 0 lo único que tienen que hacer es if hola por ejemplo y ya lo tienen no no hasta aquí lo vamos a hacer con los condicionales tan solo con decir esto contiene algo el resultado siempre va a ser true si contiene algo efectivamente no se preocupen lo vamos a estar trabajando aquí ambos son falsos esto es falso y not es el opuesto el opuesto de true es false y otra vez aguas con los paréntesis aquí te que estoy diciendo not es el primero que se evalúa entonces true or true esto es verdadero y aquí lo que estoy negando es esta expresión que está dentro de las paréntesis la parte interesante de este curso de estos apuntes es que ustedes pueden jugar con ellos no se queden exclusivamente con lo que yo les digo si tienen el entorno funcionando experimenten jueguen y vean cuál es el resultado averigüen por qué están ocurriendo las cosas nada más les estoy dando las fases y ustedes de aquí pueden seguir trabajando hay un operador que es el operador de pertenencia si un elemento está dentro de otro elemento a está en ola así es z está en ola no la está en ola si ah no perdón la no está en ola cuando yo le hago la negación me va a regresar el resultado opuesto y z no está en ola es verdadero ahora bien con esto nosotros podemos hacer operaciones pero también podemos hacer asignaciones ¿qué significa esto? con esto yo voy a tener un nombre del lado izquierdo y un valor del lado derecho en donde yo tengo el operador de asignación normal que es el signo de igual único y aquí tengo estos signos para las operaciones ¿por qué es así? ¿por qué estas operaciones son así? ustedes recuerden que venimos de una ya larga historia de cómputo bueno una intermedia historia de cómputo siempre durante los primeros años había una lucha por los recursos inclusive los recursos de escritura ¿por qué? porque nosotros teníamos que llenar tarjetas perforadas y entonces mientras más breve fuera la expresión mejor porque no llenaba de tarjetas perforadas el laboratorio entonces más igual equivale a x igual a x más y ¿qué tengo aquí? x igual a 2 y luego x es igual a x más 3 ¿cuál es el resultado? 5 y igual a 2 y igual a y elevada a la 3 tenemos 8 cadena es igual a cadena multiplicada por 3 y es lo que tenemos aquí voy a hablar rapidísimo porque esto no lo vamos a utilizar demasiado a menos de que estemos en el tema de los videojuegos o de diseño gráfico a nivel de programación que son los operadores de bits ¿qué es un operador de bits? vamos a tener el operador AND que es muy parecido a I OR que es O XOR que es NOT OR y mover un bit a la izquierda y otro a la derecha vamos a ver esto aquí yo tengo dos valores que son binarios y que tienen la representación en decimales A y B lo que va a hacer va a ser sumar cada uno de estos entonces sería empezamos desde aquí sería 1 1 1 0 0 1 ahí ¿qué fue lo que hice mal? déjenme ver ¿qué es lo que estoy haciendo? lo que estoy haciendo ah es que no es este 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 es este de aquí perdón ahí también la regué bueno a ver vamos a ver ¿cómo funciona? con I recuerden que 1 es verdadero pero los dos tienen que ser verdaderos ambos tienen que ser 1 si no es falso entonces vamos a volver a hacerlo este es 0 este vuelve a ser 0 este es 0 también este es 1 y este es 0 a ver si ahora sí creo que me falta otro 0 pero bueno vamos a ver yo casi no los uso de hecho estoy muy ahí está ahí está el 8 casi no los uso esto se utiliza para para cosas de más bajo nivel es muy raro que lo vean A o B vamos a analizar cada bit este es 1 el segundo es 1 este es 1 también es una sucesión de unos serían 1 2 3 4 5 1 ahí está y aquí está el xor es todo lo contrario entonces aquí por ejemplo esto sería 1 pero su negación es 0 y entonces esto sería según recuerdo una sucesión de ceros puede ser que no una sucesión de 23 bueno realmente esto es complicado si lo tratan de hacer ustedes de la manita pero utilizamos estas expresiones como les digo se utilizan muy poco pero vale la pena al menos una vez entenderlas esta lo que hace es mover las posiciones de los bits entonces esto de aquí lo recorre por ejemplo tres ceros o si no lo recorre para el otro lado tres ceros y el resultado es lo que tenemos nosotros acá como pueden ver las aplicaciones son distintas si efectivamente por ahí me comentan existen las tablas de verdad vamos a verlas las tablas de verdad en donde dependiendo de los operadores los vamos a tener aquí y aquí vemos como como con valores de verdadero 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 falso etcétera etcétera obtenemos el resultado búsquense tabla de verdad de verdad o truth table truth table con con que vamos a estar trabajando todo el tiempo cuál es la base del cómputo las decisiones si podemos tener expresiones que van a tener operadores que son aritméticos o de cadena de caracteres pero el cómputo sin estos operadores tanto booleanos como lógicos como de pertenencia serían lineales sería un paso después del otro después del otro después del otro cuando yo puedo decidir dependiendo de un valor qué código ejecutar me va a permitir tomar decisiones y entonces identificar entornos variables etcétera etcétera y actuar en consecuencia del valor que estoy evaluando practiquen mucho con esto vamos al siguiente capítulo ah no todo me falta un poquito los operadores de identidad se acuerdan ustedes que hablamos de tipos de datos y de los tipos estrictos is si ustedes se acuerdan de ayer tuvimos it que significa que es el mismo objeto y esto y esto no sé precisamente nos ayuda a ver si se trata del mismo objeto aquí tengo 45 y 45 como lo pudimos ver ayer esto va a ser true ¿por qué? porque es el mismo objeto nada más que con distinto nombre el tipo de ola es str es cierto el tipo de ola no es complejo también es cierto y aquí viene la diferenciación true es igual a 1 el valor de true es igual a 1 la respuesta es que es cierto pero true no es el mismo objeto que 1 ¿por qué? porque este es boolean ¿no? y este es entero no es el mismo objeto ahora bien nosotros tenemos expresiones que pueden guardarse entre comillas como una cadena de caracteres la función eval lo que va a hacer va a ser tomar el contenido de esta cadena de caracteres como una expresión y va a evaluar la expresión entonces lo que yo tengo aquí lo va a tomar tal cual lo va a pasar por el intérprete y el intérprete va a regresar el resultado de la operación de la expresión por ejemplo aquí yo tengo el número el número el valor 4 ligado a número y aquí lo que tengo es una expresión que implica a número le va a hola mundo aquí no hay una expresión me va a marcar un error no entendió de lo que se trataba me marca un error de sintaxis obviamente val funciona solo cuando es una expresión con una sintaxis válida ¿hasta aquí todo claro? vamos al siguiente capítulo voy a cerrar esto también si voy muy rápido o no entienden algún concepto por favor deténganme tenemos bastante tiempo vamos a hablar ahora de la orientación a objetos si ustedes no han programado esto es un tema muy importante y aplicable primordialmente a Python aquí es donde Python se diferencia de otros lenguajes de programación Python es un lenguaje que soporta múltiples paradigmas de programación ¿habían escuchado antes el término paradigma? ¿saben qué es un paradigma? gracias Pablo ¿alguien más? ok Olivia un paradigma es una manera en como un grupo de desarrolladores crean código es un estilo particular de programación yo puedo utilizar varios paradigmas y dependiendo del lenguaje de programación este lenguaje de programación se puede ajustar al paradigma hay varios paradigmas está el paradigma de programación procedimental está el paradigma de programación funcional está el paradigma de programación orientada a objetos orientada a aspectos etcétera 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 algunos lenguajes como lo puede ser Java o como lo puede ser Objective-C están totalmente orientados a objetos si ustedes no utilizan ese paradigma de manera rigurosa no van a poder correr código Python por otro lado es un lenguaje multiparadigmas pueden utilizar diversos estilos de programación y Python no se va a enmutar al contrario va a ejecutar el código sin problemas sin embargo todo en Python es un objeto entonces Python es un lenguaje que soporta múltiples paradigmas y les comento de antemano este curso es programación básica entonces vamos a utilizar solo dos paradigmas la programación procedimental que no es otra cosa más que una sucesión lógica y la programación funcional que es a través de funciones la programación orientada a objetos viene en otro curso por defecto una sucesión de instrucciones que pueden modificarse a partir de condicionales es procedimental y vamos a ver la programación funcional más adelante ¿qué es un tipo y una clase? si ustedes se acuerdan cuando yo veía un dato Python identificaba el dato y me daba el tipo no solo me identifica el tipo sino que el tipo de dato tiene ciertas características el tipo de dato en Python también es una clase tipo y clase en Python son exactamente lo mismo una clase vamos a hablar un poco de filosofía por ahí Platón hablaba acerca de una cueva la famosa cueva de Platón en donde hacía una metáfora muy interesante eran personas que estaban sentadas dentro de una caverna oscura viendo hacia el frente hacia una pared y estaban amarrados y no podían ni siquiera moverse siempre veían hacia la pared de frente detrás de estas personas existían otras personas que tenían una lámpara y proyectaban objetos y las personas que estaban amarradas lo único que podían ver eran las sombras de los objetos las personas amarradas habían nacido ahí y lo único que podían ver era la sombra del objeto real las clases representan los objetos reales digamos que es el patrón inicial a partir del cual todos los objetos emanan entonces vamos a hablar de una clase sin meternos a código cuando yo les digo a ustedes vaso que se imaginan bueno el vaso a lo mejor es un cuenco que es cilíndrico que es que tiene un espacio para guardar un líquido pero a lo mejor ustedes están pensando en un vaso de plástico o están pensando en un vaso de vidrio o están pensando inclusive en una taza cuando yo digo vaso ustedes conceptualizan la idea de un vaso cuando yo les digo señálame un vaso entonces van a tener uno de plástico uno de vidrio y van a tener una taza y van a saber diferenciar a pesar de que sea distinto material lo que es un vaso de una taza una clase es la concepción abstracta de un objeto en donde tienes todas las propiedades y comportamientos definidos del objeto eso es una clase en todos los lenguajes de programación nosotros generamos los planos a partir de los cuales construimos objetos los objetos van a asumir las características y propiedades de las clases entonces yo tengo definido toda una serie de elementos para los tipos de datos ahorita vamos a ver cómo lo hace aquí el proceso de análisis y gestión de objetos por parte del intérprete si no les queda claro esto en este momento les va a quedar claro un poquito más adelante un objeto que emana una clase de una clase significa que es una instancia de la clase uno a través de la función isInstance uno es una instancia del tipo str esto es falso uno es una instancia de int false es una instancia del tipo bool así es false es una instancia del tipo int efectivamente por eso yo les decía que los booleanos son una especie de valor numérico false emana de los tipos booleanos y de los tipos enteros es una especie de entero nada más que con características particulares que contiene un objeto un objeto contiene en la teoría clásica de los lenguajes de programación ahora no estoy hablando de python estoy hablando de todos los lenguajes de programación tiene dos elementos dos tipos de elementos principales atributos y métodos ¿qué es un atributo? atributo es un valor un objeto puede tener varios valores almacenados y un método tiene acciones tiene comportamientos ¿cómo yo accedo a los atributos de un objeto tanto métodos como atributos con el operador de atributo que es el punto? un atributo yo lo voy a voy a acceder a él simplemente nombrándolo después del objeto al que pertenece un método yo lo voy a ejecutar con su nombre paréntesis y posiblemente argumentos vamos a ver un ejemplo y vamos a verlo un poquito más correcto voy a darle aquí un más voy a jugar con un número complejo ¿de qué tipo es esto? es complex para saber cuáles son los atributos y métodos que tiene un objeto utilizo dir ¿se acuerdan ustedes ayer que dir lo utilizamos para ver el espacio de nombres principal dir lo que hace es desplegarme los atributos de un objeto absolutamente todo en python es un objeto el entorno es un objeto cuando yo coloco esto como un argumento python lo que va a decir ah esto que tengo aquí es un número complejo como es un número complejo es una instancia de complex y complex contiene estos atributos y métodos también como vimos ayer todo aquel nombre que tenga guiones bajos significa que es algo especial y si ustedes se fijan aquí dice abs como en absoluto add como en suma bull como en booleano class vamos a ver que otro div mod que es el residuo de la división float por ejemplo mul este lo vamos a utilizar también y add neg de negación etcétera etcétera si ustedes se fijan algunos de estos elementos tienen nombre de operadores quédense con ese concepto y además existen otros elementos que no tienen estos guioncitos bajos como este de conjugate image y real python no nos deja solos por ejemplo yo quiero saber qué significa esto de conjugate help no me voy a ir con esto me voy a ir con complex de complex dime de qué se trata conjugate entonces me dice que es un método de tipo descriptor esto lo vamos a ver en otro en otro taller y me dice conjugate regresa el conjugado de un número complejo el conjugado no es otra cosa más que cambiar el signo a la operación si ustedes se fijan aquí nada más coloco los paréntesis tengo el operador y el método si yo le doy shift enter si ustedes se fijan me cambio el signo calculo el conjugado de este número complejo no tuve que asignarle un nombre no tuve que hacer nada el intérprete identificó esto lo que está dentro de los paréntesis como un número complejo y le asignó todos los atributos y métodos de complex además de conjugate que esto es un método y los métodos llevan paréntesis para ser ejecutados tengo image y real no voy a pedir el help porque ya sé que es image va a contener el valor del componente imaginario que es este y real el componente real shift enter shift enter ahora bien ¿qué es esto? el 93.4 es un objeto de tipo float es más no me crean todo esto lo voy a colocar entre paréntesis es float 12.4 es float el componente real de esto es flotante cuando yo le pido a Python que me diga qué elementos qué atributos y métodos tiene float tengo estos hay uno en particular que me interesa que es apps yo puedo utilizar el help para que me diga de qué se trata ah perdón tiene los guioncitos bajos ¿qué es esto? es otro método que me regrese el valor absoluto del objeto entonces vamos a verlo con toda la calma del mundo ¿qué es lo que voy a hacer aquí? voy a sacar el atributo que corresponde al componente imaginario de este número complejo ¿qué me va a regresar esto? esto de aquí 93.54 que es el resultado le voy a pedir el tipo el flotante el tipo flotante a su vez tiene el atributo apps el método apps fíjense qué estoy haciendo de esto sácame el componente imaginario y de esto ejecuta el método apps en lugar de separarlos es una sucesión de aquí sácame este componente y como yo sé que es float este componente y sé que tiene este método aplícalo de inmediato python no tiene valores y comportamientos tiene objetos y comportamientos en otros lenguajes de programación como java los tipos básicos los numéricos los cadenas de caracteres solamente son valores si ustedes en java o en c o en c sharp o en c++ buscan atributos de un valor no los van a encontrar los maneja solo como valores python todo lo reconoce como un objeto no exagera todo absolutamente todo en python es un objeto aquí tenemos la función dir que era lo que yo les decía en donde con dir yo puedo saber qué métodos y atributos contiene dir hasta aquí está más o menos claro esto es muy importante si entienden si entienden este concepto este es un curso para aprender a programar con python pero es para aprender a programar prácticamente en cualquier lenguaje de programación les estoy dando los conceptos que pueden aplicar en otros lenguajes ya vimos lo de los atributos especiales que vienen con guiones bajos y ahora vamos a ver paso por paso que hace el intérprete de python con esta expresión si yo hago esto como ya vimos cómo funcionan los operadores va a repetir tres veces hola pero vamos a verlo poco a poco número uno el intérprete evalúa la expresión entonces lee todo esto detecta que la sintaxis de este elemento estos signos corresponde a un objeto de tipo str y lo instancia conferir las propiedades del tipo es instanciar también identifica a este operador que es el de multiplicación y además identifica otro objeto que es el 3 que es de tipo int y lo instancia ahora cada uno de estos objetos tiene todos los métodos y atributos que corresponden al tipo el operador de multiplicación no se hace directamente este operador está ligado al método MUL y el intérprete debe de encontrar en cada objeto un método MUL que sea compatible entonces bueno yo tengo Hola yo sé que tiene un método MUL aquí no necesito colocar los paréntesis porque ya los apóstrofes le indican a Python que es un objeto el operador de atributo MUL y 3 MUL contiene el código para ejecutar esta multiplicación la ejecución del método en cuestión da por resultado el triple OLA un objeto nuevo que es una sucesión de olas tres veces como esto no está relacionado a un nombre tan pronto como es creado es destruido este objeto es eliminado de la memoria a ver permítanme déjenme revisar el chat bueno vamos a esto me está haciendo una pregunta Esteban muy interesante y esto lo vemos en el tema de orientación a objetos yo puedo tener un objeto superior superior a todos los demás del cual emanan los demás objetos entonces está preguntándome de BULL si efectivamente BULL es una instancia de int y de BULL yo les he estado diciendo yo les he estado diciendo que BULL es una especie de entero esto que significa que también las clases pueden ser instancias que pueden heredar características las clases voy a rectificar las clases no instancian sino que heredan las clases pueden tener hijos por llamarlos así y se llaman subclases entonces BULL es una bueno BULL es una subclase de int tiene las características de un entero pero tiene algunas restricciones adicionales lo que ustedes van a tener vamos a verlo antes de llegar al otro ejemplo cuando yo utilizo DIR TRUE vamos a colocarle TRUE vamos a tener estos valores y al final vemos como está el conjugado el tamaño del bit los denominadores todo este tipo de cosas ¿cómo diferencio yo a un booleano de un entero por los métodos? los métodos definidos para un entero son distintos a los definidos para un booleano por eso son métodos especiales se van a encontrar normalmente todos estos métodos pero la implementación de cada uno es distinta el comportamiento de un booleano es en parte la de un entero pero no por completo ¿qué es lo que hizo el programador original? a partir del objeto entero sacó algunas propiedades y modificó otras los tipos booleanos heredan de los enteros y crean algo nuevo un nuevo tipo de dato una de las grandes ventajas de Python es que ustedes pueden crear sus propios tipos de datos si saben cómo programarlos es más pueden crear su propia álgebra porque en lugar de decir add que sea una suma yo puedo decirle que haga cualquier otra cosa si lo programo bien entonces cada vez que yo me encuentre con el operador de suma lo que va a hacer es ejecutar el código correspondiente add y este lo puedo modificar es muy poderoso esto viene en el módulo de programación orientada a objetos no está dentro del alcance de este curso pero yo calculo que lo voy a dar el próximo mes por si les interesa ¿por qué esa parte? porque ustedes pueden programar perfectamente sin tener que hacer una clase o modificar un atributo lo que sí es importante es que sepan que todos los objetos tienen atributos que podemos utilizar nuevamente si no les queda claro vamos a estar trabajando esto durante días así que no se me preocupen lo importante es que sepan que todo es un objeto y todo puede tener atributos o métodos ahora vamos a hablar de un tema llamado polimorfismo que es lo único que voy a hablar de orientación a objetos el método MUL de 3 no es compatible con esta sintaxis dice no está implementado pero como ya vemos aquí arriba el método MUL de OLA si es compatible ¿qué es lo que hace Python? va a buscar en cada uno de los objetos un método que sí sea compatible y lo va a ejecutar y es por eso por lo que el orden de los factores en este caso no altera el producto si lo coloco a la izquierda o a la derecha de todas formas va a escoger el método MUL de una cadena de caracteres a eso se le llama polimorfismo que si ustedes tienen dos métodos va a utilizar el que es adecuado para el contexto y entonces ya empezamos a hablar del tema de semántica del que estábamos platicando ayer dependiendo del contexto o la situación va a utilizar uno u otro método esto es muy importante porque entonces ya se empiezan a dar cuenta de que Python es de muy alto nivel tiene conceptos muy avanzados que en otros lenguajes esto es una simple operación aquí en Python es objetos operadores métodos etcétera etcétera para realizar una simple operación no estamos bueno por ejemplo aquí ni los objetos tipo complex ni los objetos de cadena de caracteres tienen un método muy compatible y entonces se genera un error de tipo no puedo multiplicar una secuencia como lo es sola por un número que no sea entero y en este caso es complex Python no nos deja solo no nos deja solos y la función help es maravillosa help nos da una ayuda acerca del objeto cuando nosotros tenemos esto de yo solamente le doy el objeto y a partir del objeto puede generarme ayuda inferir se le conoce como introspección nuestro código nos da información a través de la ayuda help es nuestra tablita de salvación help analiza el objeto y nos trae la información acerca de este objeto ahora bien si estamos denmelo y varios centers ah bueno como es como borramos la pantalla en en windows bueno no sé por ejemplo si yo tecleo help en el modo interactivo así tal cual cls ah gracias tengo el mismo help que tengo yo aquí con una pequeña diferencia aquí dice más para moverme déjenme ver no me permite no sé por qué no me deja mover no sé si los deje moverse a ustedes con las flechitas ustedes se mueven y con page up y page down pero no me está atendiendo aquí para salirme de aquí yo utilizo q otra vez help ah lo que pasa es que está muy chiquito el 3 se comparece creo bueno ah no cuando yo le doy enter y posiblemente las flechitas no no me deja las flechitas voy viendo el help para salirme yo utilizo q y regreso al entorno interactivo entonces si ustedes se enfrentan a un intérprete tradicional de python es en el help para salir cxq y para moverse es enter o las flechitas en el caso de jupiter lo que tenemos es una ventana bastante simple de usar con el mouse hasta aquí seguramente hay dudas pero ya empiezan a tener algunas nociones lo que vamos a estar haciendo en estos días es machacar estas nociones de métodos y atributos dependiendo del tipo de dato entonces vamos a ver los métodos y atributos de algunos tipos de datos vamos al siguiente capítulo entrada y salida estándar como ustedes recuerdan en expresiones déjenme regresar tenemos in donde ingresamos la expresión y out que es la salida aquí la entrada que nosotros utilizamos por defecto es el teclado tanto en jupiter como en el python tradicional y la salida es la pantalla existen otros lenguajes de programación por ejemplo javascript en donde la entrada puede ser distinta javascript es un lenguaje de programación orientado a eventos si ustedes utilizan javascript van a tener por ejemplo van a tener una ventanita como la podemos tener aquí esta ventanita y va a haber una acción no necesariamente tiene que ser un enter a lo mejor en la ventanita hay un botón o a lo mejor javascript está programado para que haga algo cuando el mouse se coloque encima del texto como lo vemos aquí la entrada de javascript es muy variada y la salida de javascript también es muy variada porque pueden desplegar html pueden modificar la propia página o pueden abrir otra página en el caso de python hay una entrada y una salida la entrada es el teclado y la salida es el monitor lo que tenemos aquí en jupyter es una metáfora de la entrada y la salida estándar de un intérprete de python ¿cómo jugamos nosotros con la salida estándar? con print print me permite tomar control de lo que sale de python de la información que me va a hacer llegar python y su sintaxis es print y paréntesis aquí viene otra diferencia en python 2 print es una palabra reservada y no necesita paréntesis entonces esto es correcto en python 3 es una función y entonces si requiere paréntesis y dentro de los paréntesis un argumento en este caso print lo que va a hacer es evaluar una expresión y desplegarla aquí viene la parte bonita no hay un out hay un despliegue del contenido aquí cuando yo evalúo una expresión si hay un out esto se ve muy similar cuando están en el entorno interactivo pero cuando están ejecutando python dentro del entorno de ejecución lo que si va a aparecer va a ser este print y esto no se va a desplegar vamos a volver a nuestro ejemplo estoy en código voy a modificar expresiones y lo voy a volver a ejecutar voy a utilizar este también ya está guardado estoy aquí python expresiones .py ahora si puse prints 12 se despliega y hola mundo se despliega pero el false de aquí no se despliega solo lo que yo le indico expresamente a python que se despliegue con print es lo que se va a desplegar entonces print puede desplegar por defecto cadenas de caracteres si yo le coloco una coma es una sucesión y entonces va a desplegar esto dejar un espacio y luego esto o una expresión o una expresión aquí tengo un objeto str un operador y otro objeto str por ejemplo aquí para diferenciarlo aquí tengo tienes luego esto y luego esto va a desplegar una sucesión va a dejar un espacio si yo hago esto como si fuera una expresión me va a marcar un error porque no existe un método add compatible entre un objeto tipo int donde está la que tenemos aquí con un par de objetos de tipo str aquí lo que estoy haciendo es desplegar uno después de otro y aquí lo que estoy haciendo es evaluar una expresión si se entiende la diferencia con las comas es una sucesión de expresiones o de datos y con el más entonces hablamos de expresiones si yo por ejemplo coloco pocos ahora el objeto pocos que es str tiene el nombre de a que fue lo que hizo evaluó la expresión que es la de concadenado para que se vea bien yo tengo que dejar los espacios y aquí shift enter si se fijan quedan dos espacios hasta aquí todo claro ahora vamos a ver todas las funciones como les digo regresan algo ¿qué voy a hacer aquí? voy a utilizar print que es una función para desplegar hola y lo que me regrese hola lo voy a guardar en nulo si ustedes se fijan no hay un out después de print pero ¿qué es lo que regresa? si yo lo hago así pues no veo absolutamente nada pero si les doy un print se acuerdan de este tipo de dato la función print regresa none y none no es desplegado por el intérprete si ustedes vienen de otro lenguaje de programación como lo puede ser javascript va a regresar una cosa llamada undefined o null lo que regresa una función por defecto es nada y no despliega nada cuando veamos funciones vamos a ver el poder de lo que de esto de regresar valores de las funciones existe una versión de python que es la versión python 2.7 que es una versión de transición que significa esto está entre dos mundos está entre la sintaxis de python 3 y la sintaxis de python 2 y en este caso print ola sin paréntesis y print ola con paréntesis si funciona pueden utilizar cualquiera de las dos formas pero solamente a partir de python 2.7 ahora por otra parte además de desplegar datos Pablo que pasa con el código legacy entre python 2 y python 3 python 2 está siendo desarrollado en paralelo digamos que tenemos dos ramas de desarrollo python 2 va a dejar de ser desarrollado a partir de 2020 python 3 salió en 2010 se le dieron 10 años a los programadores para actualizar su código si para 2020 no migraron su código a python 3 ya no va a estar soportado ni va a haber desarrollo posterior eso es lo que va a pasar ya no va a estar soportado por eso esto es otra cosa interesante esto vengo dando este curso desde más o menos 2013 2014 y antes de descubrir Jupiter yo daba este curso de la peor manera posible que es con diapositivas aquí tengo algunas diapositivas esta es la última versión de diciembre de 2013 tengo 305 dispositivas es algo realmente de pesadilla pero en 2013 este curso yo lo daba en python 2 la sintaxis que utilizo es la de python 2 entonces si quieren saber nada más que de manera mucho menos interactiva cómo funcionaba pueden ver y irse aquí y tienen este curso obviamente muchísimo más rústico para python 2 de hecho les doy la liga completa y correcta es este ya no tiene caso que les enseñe python 2 porque les voy a hacer un mal en lugar de un bien pero si quieren aprender ahí está la versión previa de este curso sin cierta diferencia ¿no? entonces bueno vamos a continuar además de las cadenas de caracteres y de las expresiones yo puedo indicarle a python de cierta manera de cómo desplegar la información yo puedo desplegar con ciertos formatos y voy a utilizar lo que se conoce como un carácter de escape un carácter de escape no es otra cosa más que uno de estos caracteres en donde si yo le coloco el signo de porcentaje y uno de estos yo voy a decirle que lo que sigue es una cadena de texto un entero un octal un hexadecimal punto flotante o punto flotante en formato exponencial o sea anotación científica con esto yo le voy a decir el valor que va aquí conviértemelo a una cadena de texto o despliegamelo como un entero o como un octal o como un hexadecimal cuando yo utilizo esto es como si dijera str y el valor que voy a desplegar y vamos a ver algunos ejemplos para que quede más claro tengo este número al que le asigné el nombre de pi y a 2 al que le asigné el nombre de radio shift enter y aquí voy a desplegar una expresión si ustedes se fijan tengo la cadena de caracteres y dentro de la cadena de caracteres tengo porcentaje de y porcentaje f se va a ir en orden después de este signo de de este de porcentaje el primer elemento de esta sucesión lo va a convertir en entero y el segundo elemento en flotante el primer elemento corresponde a radio que es 2 y el segundo elemento es 2 veces radio por pi si yo le doy shift enter el perímetro de un círculo de radio 2 es 12.50 y tantos en la precisión que yo tengo aquí si yo le digo que ambos sean enteros entonces es D y en este caso que es el más genérico simple y sencillamente conviérteme la representación de esto en cadena de caracteres aquí es más sencillo si ustedes solamente tienen un elemento o una expresión no necesitan los paréntesis esto es lo mismo que hacer esto después del signo de porcentaje pueden colocar estos paréntesis o si es un solo elemento sin paréntesis y lo entiende Python perfectamente para desplegar el signo de porcentaje yo tengo que colocar dos veces porcentaje aquí está el ejemplo tenemos valor que es 13 y por ciento que es 15 porcentaje es valor por por ciento entre 100 entonces voy a tener despliega el resultado de por ciento con el signo de por ciento de valor en formato de punto flotante y es porcentaje que es el resultado de esta de esta expresión de división en formato de punto flotante que estoy haciendo este texto tan pronto que se encuentren estos caracteres de escape va a sustituirlos con lo que tengo aquí en el formato que yo le estoy indicando y el porcentaje tiene que llevar doble carácter ahora yo puedo también desplegar el número de cifras significativas si estoy utilizando f o e vamos a colocarle e aquí entonces tenemos 1.5 exponente este por e a la cero que significa esto es 1.95 es por 10 a la algo 10 a la cero es 1 yo le puedo decir cuántas cifras significativas puede tener un elemento y antes de la f o de la e le digo cuántas cifras significativas va a tener si yo le coloco esto es que va a tener dos cifras dos este dos dígitos después del punto si yo solo le coloco esto va a desplegarlo hasta la esta cosa se llama hasta la precisión por defecto de python aquí solamente le estoy diciendo los dos dígitos después del punto aquí lo dejo libre y aquí lo restringo qué otros caracteres de escape tengo esta es una diagonal invertida con n en lugar de desplegarme algo va a tener el retorno de línea con t voy a añadir un tabulador cuando yo tengo una cadena de texto entre comillas y quiero que aparezcan las comillas coloco la diagonal invertida si yo tengo una cadena de texto que empieza con apóstrofes para desplegar la apóstrofes diagonal invertida y apóstrofe si quiero desplegar la diagonal invertida es doble diagonal invertida y esto es interesante se acuerdan de los códigos yo puedo buscar un elemento a través de su código ya sea ASCII si le coloco X o Unicode si le coloco U aquí está el ejemplo tengo este texto en donde estoy insertando un retorno de línea y un tabulador fíjense que tengo aquí estoy empezando la cadena de caracteres con comillas y estoy también utilizando comillas aquí y aquí digo este es el signo de gato y aquí estoy utilizando la X yo sé que el signo de gato corresponde al número 23 en el código ASCII y aquí es beta dos puntos y esto que es Unicode este es el carácter alfabético beta del griego ahora ya vimos cómo desplegar información cómo obtengo información de hecho son los dos primeros comandos las dos primeras líneas que ustedes escribieron con Python esto es print y ahora tenemos input si ustedes se acuerdan el día de ayer input me pide información y me la regresa es una función esto fue lo que nosotros pusimos en el hola mundo para que esperara shift enter y es lo que ocurre cuando la celda tiene este asterisco significa que esta celda se está ejecutando y hasta que termine el proceso me va a dar un número le doy enter y entonces me va a regresar una cadena de caracteres con lo que yo ingresé y ya me da un número significa que está esperando hasta que yo haga algo y me libera la ejecución cuando yo le doy enter libera la ejecución y regresa lo que yo ingresé yo puedo guardar bueno más bien ligar a un nombre lo que regresa esta función entonces hago lo mismo le doy enter pero si se fijan ya no me lo regresa porque lo ligue para yo poder ver lo que metí tengo que utilizar print text ¿qué tipo de objeto está ligado a texto? a str en el entorno interactivo puedo hacer esto pero si yo quiero desplegarlo en el entorno de ejecución utilizo print ¿qué otra cosa me permite input? colocar un pequeño mensaje como argumento entonces es escribo un nombre va a ser el mensaje previo se va a abrir la ventanita ingreso voy a guardar lo que yo ingrese ligado a nombre y aquí lo voy a desplegar esto es dato cultural otra vez les quiero enseñar lo más posible por si se encuentran las dos versiones de python en python 2 input este comportamiento de regresar una cadena de caracteres le pertenecía a raw input así se llamaba la función esto de aquí es lo mismo que hicimos arriba nada más que con la sintaxis de python 2 y además python 2 tenía otra función llamada input que era equivalente a colocarle eval a este raw input significaba que lo que yo ingresaba lo evaluaba como si fuera una expresión vamos a dar un ejemplo aquí el input de python 2 déjenme cambiar el teclado déjenme lo detengo porque no está bien aquí está como detengo selecciono y stop creo que no me lo permitió kernel restart a ver vamos a ver si es cierto si me lo deja el input si ya está de python 2 era algo similar a hacer esto ahí se acuerdan de eval esto es el input de python 2 y cuando yo lo ejecuto en lugar de que esto sea una cadena de caracteres que diga 23 más 5 evalúa la expresión dentro de la cadena de caracteres ¿por qué cambió? porque esto es muy peligroso yo puedo inyectar código malicioso cuando evalúo una expresión por ejemplo imaginen que yo ya sé que mi programa tiene una variable llamada texto vamos a ver si lo hace a ver shift enter texto esto ahí está shift enter yo definí aquí un nombre texto que tiene este contenido bueno lo hice desde aquí y como yo ya sé que existe un nombre texto con este input ingresé esta expresión utilizando la variable pero qué tal si no es una función si es un método o qué tal si no es nada más esto si no es un método o una función estoy ejecutando código al que yo no estaba preparado de utilizar esto ya de manera mucho más complicada se conoce como inyección de código y es muy peligroso es la manera como a veces usted un atacante puede entrar a las cuentas de un banco lo que hace es dentro de una instrucción de HTML mete cierto código por ejemplo de SQL para las bases de datos y si no está preparado el servidor lo que hace es ejecutar la instrucción y entonces le saca la información de la base de datos seguramente han escuchado los ataques de inyección de código eso es un ataque de inyección de código qué fue lo que pasó se dieron cuenta de que el input de Python 2 era muy peligroso y lo borraron por completo y ahora solamente tenemos el input que me regresa una cadena de caracteres en Python 3 si yo quiero evaluarlo obligatoriamente tengo que usar eval hasta aquí todo claro de todas formas está está escrito aquí como pueden apreciar este curso ya llevo bastantes años dándolo ya está muy masticado ya está presentado a muchos auditorios entonces procuro que las dudas que aparecen las coloque dentro del texto y los apuntes vamos a dejarlo aquí hasta hoy nos quedamos en el capítulo 6 mañana vamos a ver ahora sí toma de decisiones evaluación de valores y cosas así y vamos a entrar en cosas mucho más interesantes vamos a buen ritmo no se preocupen si tienen dudas por favor no duden en hacerlo para eso estoy en vivo si no sería lo mismo colocarles un video pregunten siempre tengo una respuesta y se ingresaron nuevos nuevos asistentes no estuvieron desde el principio les comentaba nada más también como como aviso parroquial si ustedes no tienen la capacidad de estar todo el tiempo aquí para tener el 80% de la asistencia a las sesiones en vivo yo les puedo dar de todas formas el diploma con una condición al final de este curso yo voy a dejar una tarea la tarea para los que tienen el 80% de asistencia es opcional para los que tengan que utilizar los videos de estas sesiones se vuelve obligatoria entonces si quieren pueden faltar y no estar en estas sesiones pero para que yo les dé el diploma van a tener que hacer una tarea que está basada fuertemente en lo que estoy dando ahorita ¿estamos de acuerdo? ok perfecto entonces bueno esta sesión fue grabada el día de hoy en el mismo playlist que les di ayer voy a subir este video para que puedan acceder a él y lo puedan estudiar muchísimas gracias y nos vemos mañana bye bye Gracias.